Muy buenas a todos chicos y chiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo es? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 4 de una nueva temporada. He estado indeciso en qué traer. Muy indeciso. Porque ya tenía pendientes, ya lo sabéis, lo publico en las publicaciones, valga la redundancia, y en el Discord. Ve que Mao Zama no puede traerlo porque literalmente avance ya no hay. En la primera temporada tenías un avance en el capítulo y ya está. Y creo que como tal el capítulo de imágenes no había avance porque no salía hasta el mismo día del capítulo que se sanaba. Pues ahora ni hay avance, ni hay nada, ni imágenes, ni nada. Y el avance es un título, eso te dice el título y el siguiente capítulo. Y ya está, y con eso no puedo trabajar, no que es nada, así que lo podemos, gente. Triste, pero cierto. Así que he descartado, así que de tener cinco pendientes, tengo cuatro pendientes, incluir a Iris, obviamente. Y las otras temporadas, que ahora mismo no me acuerdo cuáles serán. Ah, sí, Love Life y Idol Master. Y... y ya está. Así que poca cosa más que decir. Main decidido, o sea, había descartado muchas, muchos, muchos, descartado porque no sabía cuál coger. Y al final, pues, te digo con duda, me quedé con tres. Este es el de Asamagami, el de Astemplo, que me han gustado las series porque las he conocido todas a la primera. ¿Cuál era el otro? Se me ha olvidado. Al de la niña esta que reencarnan, bueno, queda una princesa, se casa con el este y después se acaba reencarnando otra vez. Se casa con otra persona porque sabe cómo va a acabar su destino. Y el otro no me acuerdo. A Oino Ako, creo que era. Que al final lo escarté. Y no sé cuál más. Es que no me acuerdo, o sea, el otro no me acuerdo cuál era. No me acuerdo, tengo malísima memoria. Ah, sí, el Asmadoka, el que me está gustando bastante, el de la Lumiere. Me ha gustado bastante. No sé qué voy a traer más. Algún uno más traeré segurísimo, pero no sé cuál más. Así que poca cosa más. Me he decidido por estas porque dije a traerlas. God, me encantan. Está interesante. Obviamente ya tenemos por ir a cómo va a acabar la historia, pero quiero ver cómo sucede todo ese hecho. Así que nada, este amor es un poco extraño. Girando con las tres hermanas doncellas del santuario. Una comedia de amor milagrosa. Vale, pues muy bien. Me encanta el Opinion, por cierto, me encanta. Y cuando descubrí que los canta, dije, oh, mejor todavía. Vale, introducción. Uryu Kamisu es un estudiante secundario que aspira a ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad de Kioto. Uryu, que crecía en un orfanato, es acogido por el sacerdote principal del santuario Kanjin, un santuario en Kioto, y termina viviendo allí. Lo que le espera allí es una vida junto con tres doncellas del santuario, Yasige, Yuna y Asahime. Es más, una de las condiciones para convertirse en un aprovechado, o sea, aprovecharse la vivienda, es heredar al santuario como el sacerdote. Un matrimonio concertado con tres hermanas y los desafíos que le sobrevienen al santuario Kanjin. Uryu será capaz de superarlos? Interesante, la verdad, el título. Ah, mira, aquí me ponen los personajes, ¿vale? Descripción, sí. Vale, Uryu, no voy a decir el nombre anterior porque no. Uryu, 17 años, me da pena la altura y tal, ¿vale? Un estudiante secundaria con excelentes notas que aspira a ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad de Kioto. Criado en un orfanato, fue acogido por el santo principal del santuario Kanjin en Kioto y terminó viviendo allí. Un joven torpe pero de buen corazón. Ateo, eso es importante, ateo. Que no quepa en duda que eso es muy importante. Siguiente. Lasokasumide, este, perdón. Pero es que es verdad. Yae. Veinte años. Está rica, la mayor. Bueno, están todas, la verdad. No me funen con la pequeña, ¿vale? Que os conozco. Encima, la hace ya soy de Takina. La hija mayor es amable y va a su propio ritmo. Como la mayor intenta actuar, perdón, intenta actuar como la hermana mayor. Pero en realidad es la más infantil, literal. Y le llora a Sahime cuando Uryu y Yuna desaparecen. Si bien es espíritu libre, también es vestible en las artes y las artes marciales. Es bastante hábil esta mujer. Siguiente. Mi querida Takina. Que la se yo, ¿vale? Perdón. Eh... Ahahime. Vale. Eh... La tercera hermana... Amagami. Tiene 14 años. Aunque es un estudiante de secundaria y se burla de Uryu con toda arrogancia. Pero también muestra un lado lindo e infantil que corresponde a su edad. Literal. Aunque intenta aparentar como adulta. Es miembro del club de aletismo y es conocida como Twilight Running Princess. Literal. Va todo rápido. Siguiente. Se me olvidó el nombre. Yura. Ahí está. Ayura. Ayura. 17 años. Eh... Una hija... La segunda hija es seria y te está dudando. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad y a veces es estricta. Pero se preocupa por sus hermanas y el santuario más que nadie. Una chica expresiva que ama a los gatos. Babea. Mejor dicho. Y se divierte muchos cafés para gatos. Babea. Repito. Poco más que decir. Meihiro. Que es la doctora y la que reside en el orfanato. La amiga de infancia de Uryu. Shuryama. Esto no ha salido. Pero imagino que es la madre. Este va a salir a ir este capítulo. Ya lo digo. Bimon. El jefe de la familia Kitashitakawa. Que supervisa la asociación de la industria tradicional en Kioto. Vaya. Que pinta de mal lo que te cagas. La familia de Yuna es un tienda. Ay. Bueno. Personajes secundarios que literalmente no le va a importar mucho. Porque van a salir lo que es mínimo. No va en broma. Vale. Poco más que decir. Ya hemos comentado el personaje y todo. De hecho. Ha ido todo seguido. Gracias. Por cierto. Va por el tomo 17. Si no me falla la memoria. Que vi la imagen. Vamos rápido. No me acuerdo. Me suena algo así. Que iba por ahí. Y los tiros. No me acuerdo. Me cabe recordar que era tomo 17. O al menos. Mi mente recuerda un 17. No sé si este anime da otro. Pero. Sí. Era largo. O sea. Que va largo la historia. Si es 17. Que no me he equivocado. Aquí está el babeo del gato. ¿Vale? Si no me he equivocado. Tomo 17. Señores. Si no me he equivocado. Que me suena. Me quiere a mí sonar que es un tomo 17. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho como 17. Y no sé si el final. Pero vamos. Llevan contraje de boda a las 3. Así que. Un poco más que comentar. Vale. Ahora sí. Venga. Después de tanto. Tanto. Vamos con la historia. Ya hemos hecho introducción. Vale. Resumen rápido hasta ahora. Llega Uriu. Espérate. Se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Y me va a dar un cabezazo. Por cierto. El capítulo será mañana. ¿Vale? Que conste. Lo estoy grabando recién. Ya sabéis. Yo y mi lentitud. Repito. Vale. Que llega Uriu. Uriu. Uriu nos cuenta que quiere estudiar en la Universidad de Kioto y tal. Y que. Bueno. Nos meten pequeños spoilers del primer principio. Que se va a casar con 3 chicas en el santuario. Que bla 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 bla. En fin. Que acaso. Que esa es su misión. Pero que ninguno tiene ni idea. Uriu llega a la casa. Dice que. ¿Dónde está el sacerdote? No lo encuentra. No se encuentran estas 3. Estas 3 la quieren seducir. Bueno. Una la menor. Utajime. Utajime era? Asahime. La quiere seducir. Ya. Es más pasiva. Y. Y una pues. Más estricta con él. Que no le convence. Y todo el rato. Es solicitándole. Bestia. Pero bueno. Se acaban presentando. No sé qué. Uriu sigue viviendo ahí. No hay problema. Aunque es un poco incómodo. Pero bueno. En una de estos días. A Yura. Se le pierde. Su. Su cordel. Su cuerdita. Que nos van comentando. Las 3. Que bueno. Esto nos damos cuenta todos. Y en Mourinho lo acaba comentando. De que. Ese. La cito. Esa cuerdita. Es un regalo. Que le dio su madre. Antes de que. Se. Se. Muriese. Y pues. Le dio un regalo. A cada una. A las 3. Símbolo. De que. Para amenazar en unidas. Y también. La representación. Del hilo rojo. Y bla bla bla. Lo típico. ¿Sabes? Así que nada. Lo acaba perdiendo. Porque se acaba robando un cuervo. Grande. Y todo esto también viene. De que. Le había ayudado. Uriu. A Yuna. Con una extranjera. Que no tenía ni idea de inglés. La pobre Yuna. Pero Uriu. Lo acaba salvando. De hecho. Repito. Se lo lleva un cuervo. Se va. Lo pierde. Dice que no se preocupe. Que ya lo buscará. Que no sé qué. Que no tenga prisa. Y bla bla bla. Que si. Cuando te pongo. Se va a buscarlo. No vas a encontrar. Porque no es fácil. ¿Vale? Pero todo esto. Uriu. Lo le concome. Al final se acaba poniendo a buscarlo. Por cierto. Todo esto. Se acaba pelando. Uriu y Yuna. Pero no se pone a buscarlo. Dicen que no está Uriu. Y Yuna. Pues también preocupada. Se van a buscarlo. Y poca cosa más. ¿Qué queréis que os diga? Luego Uriu está rezando. De que. De que. Básicamente. Ojalá lo encuentre. Y tal. Acuerda. Y a todo esto. Yuna. Se ha ido a buscarle. Y. Tanto. Tanto Yae. Como. Se me ha olvidado. A Sajime. Tío. Se me ha olvidado. La pequeña. Te lo juro. Taquina. Vale. Taquina 2.0. Vale. Ven la foto. En el cuarto de Uriu. De que. Tiene una foto con su madre. De pequeño. Que estaba malo. Su madre. Así que. Pocas cosas nos van comentando aquí. Pero. Ya. Se van cociendo. Pero bueno. Acaban encontrando. Todos acaban buscando. Acaban encontrándolo. Y pocas cosas más. También ven la lluvia de estrellas. Esta que dice antes. A Sajime. Y tal. Y. Poca cosa más. No hay nada más que comentar. En el capítulo 1. Pero muy visualmente. Es que está God. O sea. Es que visualmente. Me está gustando. Maza. Como se me ha encurrado. En el capítulo 2. Se va. Se pone a hacer. Y. No hay nada más que. Pues nada, resulta ser que es un orfanato, ahí está Uriu cuidando a los niños y pues cosa más. Y nos cuenta el pasado un poquito de Uriu, de que él también fue un orfanato. Bueno, es que más que un orfanato, es como un orfanato por el simple hecho de que hay padres, de que no les da tiempo por trabajo, líos, lo que sea, no le da tiempo cuidar a sus hijos y los mandan aquí. Es como medio un orfanato-colegio, ¿vale? Más o menos, para que entendáis. Así que nada, al final pues le acaban contando todo, la doctora y tal, que es por ese motivo que quiere hacerse Uriu doctor y tal. Y no solo por eso, sino también por lo de su madre, que aquí tuvo una enfermedad que no pudo curar. O sea, él hizo todo lo posible y tal, amuletos, protección y todo, pero es que al final no sirve nada y por eso dejó de creer también en los dioses. Pero a la vez, por eso también se ha obsesionado tanto diciendo que le gustaría curar a la gente y que no sintiese ese mismo dolor que él sintió de pequeño. Y es su amiga en la infancia que también aparece ahí, que también está pasándose de vez en cuando por el colegio. Pues le acaba diciendo de eso, de que Uriu desde pequeño siempre ha sido una persona muy responsable, muy madura para su edad. Así que nada, al final acabamos volviendo a casa y poca cosa más. No hay nada más que decir que él... Acá han abriendo un poco más su corazón todas, sobre todo más Yuna, de lo que ha sufrido Uriu desde pequeño. Vale, episodio 3. Bueno, básicamente, el abuelo que ha decidido va a tener una cita con todas mis nietas día por día. Primero empieza con Asahime, luego empieza con Yuna y luego termina con Yae. Asahime, bueno, poca cosa más, va normal, luego se van a una cita entre comillas de letismo y tal y poca cosa más que aquí la vemos, de hecho, re fachadísima. Segundo día le toca con Yuna. Yuna, pues, está avergonzada, de hecho se insinúa teniendo descendencia al pobre Uriu, la verdad, pobrecito. Pero al final se siente raro, le acaba preguntando a Asahime y a... Y no sé, quería ya, ¿eh? ¿Qué es lo que le gusta a su hermana, a Yuna? ¿Qué es lo que le podría atraer más que nada? ¿Qué es lo que le podría atraer más que nada? Porque no saben que... No saben... O sea, no le convence esta versión de Yuna súper tranquila cuando hemos visto que es como muy seria, muy... Muy... Gruñona, básicamente. Así que nada, al final... Al final ahí dice que le gustan los gatos, que no sé qué, se van a un eco café, disfrutan, babea, Yuna, se acaba insinuando y poca cosa más. Dicen que lo habéis pasado bien y poca cosa más. Esa es una bonita que vemos. También, por cierto, con Asahime la vemos en la cama también, por cierto. Y no penséis mal, cochinos. Y, ah, es verdad, y que justo se acaba quedando encerrados en el cobertizo porque se había olvidado, que no sé qué, y... Se acaba salvando y poca cosa más, ¿vale? No penséis mal, no penséis mal. Y el tercer día le toca a la mayor, obviamente, le toca a Yae. Que Yae, pues, básicamente, se acaba haciendo la... Que, ay, me olvida, ay, que no sé qué. Al final se acaba fugando, no está. Él acaba encontrando a Uriu y vemos que está dibujando arte y, pues... Vemos que... Obviamente, a Yae le encanta mucho el arte, lo hemos descubierto. Y aquí es lo que me raya un poquito bastante. Porque diciendo... Te he llevado a estos lugares, no sé qué, pero tú sabías y no sé qué, no sé cuánto. Básicamente, como haciéndose la loca y a la vez perdido tiempo, no sé qué. Y dice, ah, pero seguro que era por eso. Claro, aquí te deja la duda con Yae en plan de... ¿What? No entiendo, ¿qué está pasando? Y de repente, pues, Uriu se cae por retroceder, por hacer Monger. Se caen a esas escaleras. Y de repente, vemos que... Vemos como un flashback en el cual... Bueno, más que un red... No sé cómo era. Flash for War. No me acordaba, casi se me olvida. Flash for War. En el cual vemos lo que va a vivir Uriu. Y en el futuro vemos que está haciendo el examen de ingreso a la universidad. Acaba aprobando. Luego le vemos de médico, de pediatra. Creo que era, más que nada. Creo que ahora que era pediatra. O médico, o doctor en general. No me acuerdo ahora mismo. Luego vemos que están las tres, como en el principio, en el primer capítulo. Vestidos con el traje de novia. Y Uriu les ha pedido matrimonio. Y obviamente están para casarse. Y ahí es cuando despierta Uriu. Y diciendo, ¿qué coño acaba de pasar? Y diciendo, esto ha sido un sueño, no sé qué. Y después ve la marca. Que no me acuerdo si era en el brazo o era en el cuello. No en el cuello, no. En este... Joder, me saldrá. Creo que era en el brazo. Si no fuera de memoria. Es que 100% creo que era en el brazo. Y dice, ha sido un sueño. ¿Verdad? Claro, aquí ya está dudando si todo esto ha sido un sueño o no. En verdad, sí. Porque tiene el mismo golpe que recibió antes del golpe y tal. Así que ya la cosa... Ya empieza a rayarle un poco. Y diciendo, hostia. Y aquí ya me ha hecho pensar diciendo... No sé por qué mi mente ha dicho... ¿Ya tiene poderes como para ver futuros? O algo así. O no sé. Me ha empezado a rayar la mente muy fuertemente ese día. El capítulo que lo vi. Verás. Verás mañana. Me voy a rescojonar. En fin. Episodio 4. Festival anual del santuario Amagami. Sunagi. Un día una persona llamada Kitashirakawa Miemon. Visita el santuario Amagami. Kitashirakawa apoya al santuario. Y debido a la reciente disminución de visitantes e ingresos. Se acerca al santuario para ponerlo a la venta. Hostia. Sintiendo el deseo de las tres hermanas de proteger el santuario a toda costa. Recordemos que es el de la madre. Uriu le propone a Kitashirakawa. Si reunimos a 5.000 fieles en el festival anual. Me gustaría que abandonara sus planes de vender el santuario. Para proteger el santuario. Uriu y las tres hermanas. Idearán desesperadamente un plan para reunir a 5.000 fieles. Pero... Uy. No me jodas. Vale. Pues vamos a ver las imágenes antes de comentar el avance como tal. Así que... Vamos con ello. Siguiente. Ahí está. Vale. Vemos aquí a... Se me ha olvidado el nombre otra vez. Cabrón. A Sajime. Bien. Lo he hecho bien. Vale. A Sajime vemos que está retocando sus fotos de las redes. Hostia. Qué linda, ¿no? Cabrón. A Mitakina, ¿no? Vemos aquí a... Kitashirakawa. Como mi nombre se llame. Me acuerdo del nombre. Este rápido es increíble. Contándole el plan lo que planea. Vemos que... Ya estar... Parece que está rezando... A los dioses. También pidiéndole a su madre que no... Vendan el templo. Ya vamos aquí leyendo su manga. Y... Pensativa bastante a Yael. O sea, ve como... Divagando. Luego... A Sajime y Uriu no sé por qué se quedan... Bueno... Sí, están como cagados y no quieren mirar algo que están presenciando. No sé qué será. A Sajime avergonzada. Yuna pues... Preguntándole a qué ha sucedido. Y aquí vamos a Yuna bastante feliz mirando. Imagino que a Uriu o algo. Tiene pinta. Y Uriu... Como administrativo de la finca. Como el patrón. Pues haciendo el recuento y tal. De lo que va a haber. De lo que va a suceder con el templo. Ojo. Empieza fuerte. De repente pum. Capítulo 4. Te metemos todo ya. El suspense. Ya. Hay que meter... Tensión aquí. Vale. Pues perfecto. Mira. Fíjate tú. Repito. El opening ending me gusta. El ending sobre todo. Sobre todo el ending que la cantan las series. Que eso me ha puto gustado más todavía. Treinta y... Cinco. Lo podré poner bien. Veremos a continuación. Vale. Pues... Vamos con ello. Si me deja la publicidad. Vale. Pues disfrutar el balance. Lo comentamos. Y analicemos que en verdad no hay que disfrutar nada. Pero bueno. Eso no hay más que en esto. Disfrutadlo. Vale. Pues ahí lo habéis visto. Voy a dejar si soy un poco el boomer. Para que ahora lo repuzca. Y no os rompa los tímpanos. Vale. Vamos con ello. Vale. Vemos aquí a Aureo como bastante tenso. Y tal lo que le está contando este... Shirakotawa. Shirakotawa. Como se llama. Vemos que aquí la chica está mirando lo que está haciendo. Episodio número 4. El festival del templo Amagami. Conexiones. Vemos a... Allá arriba. Feliz. Vale. En orden siempre. Yuna. En plan de que no se fiera lo que está haciendo. Y a Shahime pues... Mirando lo que está haciendo alrededor. Obviamente. Se ve contentos a las tres en parte. Y aquí vamos a ir al pavo este. Que le está contando todo a Urio. Y las tres haciendo el desafío parece ser de lo que le ha propuesto Urio al pibe. Así que bueno. Veremos... ¿Qué más en el capítulo? Me da una pinta señores. Me da miedo bajar más. Esto es lo que sucede. Vale. En cada una de las tres. ¿Qué parece esto? Un visual... Un visual novel aquí. De cien de ruta. Eso como a la vaina, amigo. En fin. Vamos con... Me recomendar el anime por la trama. La trama. Sí. Vale. Perdón. Así que nada más que decir. Vamos a seguir con esto. Ojalá no lo tiren. Siempre lo digo con algunos animes. Ojalá no lo tiren. Así que nada más que decir. Ganar de continuar esto con vosotros. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.